hola hola amigos sazoneros aquí estamos con otro vídeo más en esta ocasión voy a hacer una coladita de zapallo que nosotros aquí en españa decimos calabaza ya se acerca el invierno y una coladita de estas calientitas por la tarde está muy bien o por la mañana entonces aquí tengo la calabaza que es el zapallo tengo azúcar o sea esto es panela molida que lo compré y si quieren puede poner azúcar morena pero es igual no tengo la leche y las especies me falta el anís estrellado en este caso no lo tengo pero bueno voy a hacerlo con canela clavo y la y la pimienta de dulce entonces voy a poner a cocinar el zapallo miren que por aquí tengo la olla que estaba calentando voy a poner el zapallo tienen ahí le he puesto el zapallo voy a ponerle el agua el agua tiene que ser que quede al ras del del zapallo yo en la cajita de información les dejaré la cantidad exacta que es y entonces ahí le dejamos que hierva y mientras tanto voy a poner a calentar la leche con las especies de dulce miren ahí he puesto también la leche a calentar para ponerle las especies miren aquí empieza a hervir miren ahí entonces aquí le voy a poner una ramita de canela también y voy a echar el azúcar para que vaya tomando gusto el azúcar como saben va a gusto entonces aquí le removemos y le dejamos que hierva le bajo el fuego y ahí le dejamos hervir hasta que se cocine bien y miren aquí va de esta manera voy a ver cómo está el zapallo ya voy a sacar la canela miren la canela ya le quito y vemos que ya tengo que ponerle la leche pero antes de ponerle la leche voy a triturarle un poquito miren con este de hacer el puré le vamos aplastando así para que se quede todo bien desmenuzado porque lo tengo bien cocinado en mi caso ha tardado 45 minutos en cocinarse miren así entonces ahora le vamos a echar la leche miren aquí ya le he aplastado todo entonces ahora le vamos a poner la leche la leche ya lo tengo aquí hervida vamos a irle poniendo poco a poco esta coladita es deliciosa de verdad porque el zapallo da un delicioso sabor vamos a ponerle otro poquito más yo creo que le voy a poner todo porque así entonces aquí le seguimos dejando hervir unos 5 minutos le probamos del azúcar si no les gustara cómo queda así de esta manera le pueden cernir si no les gusta que quede así le pueden cernir pero a mí me gusta que quede los tropezones de la del zapallo entonces de ahí le dejamos que hierva 5 minutos y ya volvemos miren aquí tengo ya que está pasado los 5 minutos miren esto es una coladita que está muy buena miren así entonces ahora le retiro del fuego y ya les presento y aquí amigos tenemos la colada sumamente deliciosa como les digo ahora que viene el frío para tomarnos sea por la noche o sea por la mañana que es muy nutritiva y muy deliciosa espero les haya gustado este vídeo y hasta el próximo vídeo adiós gracias por ver el video adiós